Yo era muy macho, pero muy eh, muy macho, 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 lo que se llama macho, pero un día tuve que lavar los trastes y no se me cayó la mano, un día tuve que cambiar al niño y no se me dobló nada, un día tuve que barrer, trapear, bueno para que les cuento, y no solo no perdí nada, sino que por el contrario, recibí aplausos, sonrisas, muestras de cariño, y hoy, hoy ya no soy muy macho, soy muy hombre, aprendí a cooperar y a compartir. La violencia hacia las mujeres desaparece desde el hogar, cuando mujeres y hombres cooperamos con las labores de la casa, todas y todos contribuimos a una vida libre de violencia. Un, dos, tres por mí y por una vida libre de violencia. Instituto Morelense de Radio y Televisión